Buenas amigos y amigas Y ya estamos celebrando acá nuestro 18 de septiembre acá en el cumpleaños de Chilito Lindo Y me encuentro acá desde el Sporting Club acá en Viña del Mar Ayer anduvimos por las partes del Alejo Barrio Las Pondas por Playa Ancha Y hoy todo pasando acá en Viña del Mar por chiquillos En la ciudad Jardín Así que vamos a hacer con todo esto un hermoso recorrido Acá por las fondas del Sporting Club Así que chiquillos vamos a seguir con todo celebrando el cumpleaños de Chilito Lindo Mira como se celebra el cumpleaños acá por Chil las fiestas patrias por la ciudad Jardín Así que vamos a hacer este recorrido intenso por todas estas partes preciosísimas Acá Viña del Mar todos pasándola súper bien Mira la oveja ebria de las Nubavele Acá uno mira el terremoto de Chilito Lindo A tres luquitas pisco la luca cinco aticuchos de Chilito Lindo Así que mira que más está todo vendido acá por Viña del Mar la ciudad Jardín Cochirilla De 12 a 3 de la tarde la entrada completamente gratuita Y después de las tres a siete mil pesos cada persona Y te hace el amor Y a tu alma llora Y tú piensas en mí Y las cosas que vivimos juntos Con ello las logras Y te hace el amor Y a tu alma llora Y tú piensas en mí Y las cosas que vivimos juntos Con ello las logras Así que chiquillos anímense a venir acá A las fondas del Sporting Acá por Viña del Mar muy cerca De Avenida Los Castaños Está todo pasando La gente activada Celebrando el puncaño de Chilito Lindo Está un poquito nublado el día Un poquito gris Pero todo muy hermoso Y mira la dama como posa para la cámara Mira la picada Del loco rulo En la onda acá por Viña del Mar La ciudad Jardín Te hace el amor Y a tu alma llora Y tú piensas en mí Y las cosas que vivimos juntos Con ello las logras Y te hace el amor Y a tu alma llora Y tú piensas en mí Y las cosas que vivimos juntos Con ello las logras Acá tenemos la parte de la febrera Portumbrista La artesanía Y te hace el amor Y a tu alma llora Estamos muy bello Todo lo que estamos viviendo En esta hermosa fiesta Vamos a ir a revisar los juegos También chiquillos Acá ya me encuentro con todos los juegos Las cartas Del hipopótamo Torneo C Acá todos los chiquillos En Viña del Mar Muy muy activados Están los juegos chiquillos Para que vengan a visitar La ramada acá En Viña del Mar En la ciudad Jardín Mira y seguimos acá Por toda esta parte La artesanía Los sombreros Qué calidad Qué hermosura Todos los trabajos Artesanal acá De los chiquillos Todo acá Por el Sporting Clan Por la fonda Pues chiquillos Puertos de artesanía Ferias costumbristas Para que vengan Todos A disfrutar acá Por los castaños Chiquillos No se olviden Por los castaños Aquí esta hermosa fonda Saludos al amigo Del Alejo Barre También Por Playa Ancha Y unas fondas Espectaculares Así que vamos a seguir Con todo este Hermoso recorrido Acá Por Viña del Mar Y acá estamos Acelerando el cumpleaños De chilito lindo Y están todos Los juegos típicos Para los pequeños Para los más pequeños Mira la pesca milagrosa Antigua y clásica Acá tienen los globos Los peluches Todo pasando acá Por el Sporting Clan Juegos para niños Para los adultos Las ramadas Los showers Acá Por Viña del Mar Chiquillos Vamos con un Antiguchilo Delicioso Acá Por la ramada Borrachos Y endeudados 2.0 Así que ahora Vamos a disfrutar Y vamos a seguir Con todo este Hermoso recorrido Así que chiquillos Quedan todos invitados Acá Al Sporting Club A las fondas De Viña del Mar Hasta el 21 de septiembre El Zapateo Para que vengan A celebrar el cumpleaños Chiquillos Y si no le alcanza Por último Para que se den Una vueltita Un paseito Por todas estas partes Preciosas Por Viña del Mar 2.0 Avenida Los Cantayos Vamos a seguir con esta Hermosa y bella Rota Los Cantayos Los Cantayos Lleva a la cama Te besa tu cuerpo Y en tu mente Tienes mis recuerdos Termina el día Comienza la noche Llegas a tu casa Los mismos reproches Lleva a la cama Te besa tu cuerpo Y en tu mente Tienes mis recuerdos Y te hace el amor Mientras tu alma llora Y tú piensas en mí Y en las cosas que vivimos juntos Con él no las logras Y te hace el amor Y en tu alma llora Y tú piensas en mí Y en las cosas que vivimos juntos Con él no las logras Así que chiquillos Damos por terminado Este hermoso recorrido Acá por la fonda Y el cumpleaños De Chilito lindo Gracias por la atención Y viva Chilito Gracias Donare Termina el día Comienza la noche Llegas a tu casa Los mismos reproches Lleva a la cama Te besa tu cuerpo Y en tu mente Tienes mis recuerdos Y te hace el amor Mientras tu alma llora Y tú piensas en mí Porque las cosas que vivimos juntos Con él no las logras Mientras tu alma llora Y tú piensas en mí Porque las cosas que vivimos juntos Con él no las logras Con él no las logras Y te hace el amor Y a celebrar con todo el cumpleo Y Chilito lindo Si va a tomar Deja las llaves Y te hace el amor